Ahí está, ahí está, ponga lejos, porque qué bonito baila mi niña, vámonos a darle bonito, se llama República Sonidera TV Se llama María Cristina, hoy nos acompaña María Jiménez, vámonos a abrir la rueda Socio, socio, y sus hermosas chicas latin Dale bonito, dale que se baila chulo Yo le sigo, le sigo la corría, yo me sigo la corría Dale papá, República Sonidera TV Dale ese abrazo, ahí está, ponga lejos, la vino, se llama Ya venimos, ya llegamos a apoyar A sonido de los Jornos, el vampiro 3 Para el flaquito, esa hermosa esposa, la ventinita mezcla Para Jiménez, con mucho, mucho amor Sangre nuevo Escúchalo No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no Y su amor el cadavis María Cristina, que me quiere gobernar Ahí está para los huesos, uno, dos, tres, cuarenta Ahí está para mi canal El Rubio Esta noche lo lleno para mi amigo Mario La gente de la ruta de San Miguel Azules Desde Canoa, papá La gente de María Cristina me quiere gobernar Ahí está para mi canal El Choche Hay clubes, Ruba Nueva Y me subo, mira que bonito sesión bailando Y me va, así lo bailan en el Distrito Federal En el río, en el río No, 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 no María Cristina, que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? Dale, Marillones ¿Dónde? Ahí está para el sonido de los Jornos Para los chichifrinos A Yelmo Monza Para mi amor dulce, mi pequeño Emiliano Toda la familia Romero presenta María Cristina me quiere gobernar Ahí está para dar paso Con la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Ahí está para la Sebum y su pequeño Alison Para ese sepas del Crisberg Toda la banda de la primada, el microcasme Para su amor Charani El fantasma de la libertad Para el doctor Gemelos Denver Boys Hasta el cielo del chino Rubio, 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 Producciones Exes María Cristina Producciones Exes Toda la gente de Momoxback Con la doble S María Cristina me quiere gobernar ¿Dónde? Me quiere gober Ahí está para Javi Repos Para el gato DJ Me quiere gobernar Dale gato DJ Me quiere gobernar Escucha la guitarra Esto se baila ya en Tepito, mira Esto se baila ya en Tepito Dale pareja Y la organización de la Sagradísima Y la organización de la Sagradísima Conver Y los monos Esa noche la sangre nueva Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Me quiere gobernar No quiero yo Me quiere gobernar No me baño Dale bonito Me quede la vuelta Estamos en Momoxback De noche República Solidera TV Agua pa' Me quede gobernar Me quede gobernar Mira que bonito se baila Me quede gober Llévatelo Me quede gober Que se baile chulo Regálenles otro cachito papá Dale otro cachito No, 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 no María Cristina Que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina Alex Chaparrido Alex Corona Ahí se perroyen El famoso Bonnie Toda la banda de Momoxback Y la plaquita Eres muy fresca Ahí se perrochamos Toda la banda de Chonaca Mándame un saludo Para los chamacos vagabundos San Pedrito de Atinango Para Lace Pazas el Muyol Para el Bondas el Banco el Charro El Cara el Abuelo Tachonas el Mosca Uno, dos, tres Para Juan el Piñúrez Hasta el Cabacho Dale pareja Me quiere gobernar Que no, que no Me quiere gobernar Toda la República Sonidera te ve No me baño más Me quiere gobernar Dexerte Sonideros latinos se ve Me quiere gobernar Aguapama Enrique y Danito El latino se ve A la sopa Me quiere gobernar No soy pescado Me quiere gobernar Y no te nadao De quien es gobernar El agua es muy rica Mira que chulo se se ha bailado Me quiere gobernar Así no baila Puebla, mira Así no baila Momosa De quien es gobernar Con las hermosas chicas Me quiere gobernar Mi niña Lucerito Me quiere gobernar Pues yo no voy niña Me quiere gobernar No quiero yo Me quiere gobernar No me baño más Me quiere gobernar Dale bonito papá La fría Me quiere gobernar De noche y de ¿Por qué no? Me quiere gobernar Aguapama Y ella Me quiere gobernar O para la sopa Allá es la guitarra No lo soy pescado La nueva imagen De los sonidos en México Me quiere gobernar El sonido de la panabera Me quiere gobernar Ven para beberla Me quiere gobernar Échate pa' allá Me quiere gobernar No te aguanto más Me quiere gobernar Me voy de la Como chica sorpresa mix Y todos los kiss Demo así señor María Cristina Demo 3 Ahí se pregace Cacamas 1-2 Para el pulco El piojo el bueno Para chicas Me voy de la República Sonidera Sonido de la Y la doble S La banda de Bomboxia De parte del famoso señal Yo soy pingüino Me quiere gobernar Y no me baño nada Me quiere gobernar Yeah Yeah República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Aracuna ya en la cana como me quiere gobernar El gato ya en la cana Pero en la cana Oracuna ya en la cana El gato ya en la cana Aracuna ya en la cana marta ESCALA